Villanueva, un moderno en Suramérica, entre el historicismo y la modernidad. Carlos Raúl Villanueva, nace en Londres, en 1900, hijo de la francesa Paulina Astoul y el diplomático venezolano Carlos Antonio Villanueva. Adquiere una educación de transición entre siglos, entre el academicismo y la modernidad. A partir de 1912 inicia su formación en París, donde en 1920 estudia en la Ecole de Beaux-Arts de París. Su aprendizaje se da en medio de las más comprometidas tendencias y variaciones del arte justamente en París, el centro de los acontecimientos de las vanguardias artísticas y arquitectónicas. Su inteligencia abierta al influjo del cubismo, el funcionalismo y la racionalidad se mezclaban con las nuevas visiones que implicaban al hombre moderno en la experiencia de la abstracción. Caída del eclecticismo. Función, tolerancia, armonía. En 1929 viaja por primera vez a Venezuela y se incorpora y entrega de una manera total y definitiva al país. Lo hace suyo e inicia la épica de una de las actuaciones personales más relevantes del siglo XX. El rigor europeo de su cultura y formación académica, lejos de distanciarlo, le permitió una amplia comprensión racional de las características de una nación en plena transformación. En la Caracas de 1929 se inicia una etapa de cambios inminentes que coinciden con la transición representativa. El neoclasicismo y las variaciones neohispánicas incorporan paulatinamente el art deco. Durante esta etapa remodela el Hotel Jardín, diseña la Plaza Bolívar de Maracay y aplica el estilo morisco en la maestranza de Maracay. En Caracas ensaya el estilo neoclasicista con los museos de artes y ciencias y la Plaza de la Concordia. En todas estas obras del período ecléctico, desde la planta y el volumen, se representa la más rigurosa axialidad y un reconocimiento a la tradición boxartiana francesa. Los museos de bellas artes y ciencias corresponden a una concepción tipológica académica. En estos edificios Villanueva conjuga una visión neoclasicista con la valoración de una atmósfera tropical. En ellos el arquitecto actúa como un cíclope, un solo ojo que sigue una única direccionalidad y donde esa direccionalidad y perspectiva servían para organizar simétricamente la percepción del espacio. La primera modernidad. En un tiempo político abierto a la democracia, la idea de la arquitectura moderna adquiere paulatinamente un impulso moral. Nace en él la duda hacia las bellas artes y los estilos históricos en la arquitectura, lo que podría ser entendido como una escandalosa falsedad social al ofrecer monumentos históricos frente a los profundos procesos sociales. Con la Escuela Gran Colombia se produce el primer rompimiento y aparece el tema fundamental que expone lo concerniente a la franqueza de esas formas. La edificación cede el paso a una elaboración formal de bloques articulados con fuerte acento horizontal, de superficies planas, de esquinas redondeadas y estructuras visibles. En él se emplea una clara y abierta distribución de la planta, la integración de las aulas al espacio externo, la funcionalidad de los agrupamientos de actividades, el uso novedoso de la estructura en concreto armado. Con esta estrategia de diseño y construcción se expresan también los conceptos pedagógicos más avanzados. Entre la racionalidad y la representación. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita se resuelve transformar el foro heroico de edificios públicos propuestos por el Plan Rotival en un conjunto modelo de viviendas. Para la composición del conjunto y la definición del espacio urbano, Villanueva asumió estrictamente las premisas establecidas por la comisión, dejando una amplia plaza que después se denominará Oleari. De ella se aseguraba desde la avenida Bolívar las salidas hacia Catia y Antímano y se perpetuaba para el futuro la Ye de la Caraqueñidad. Villanueva respondió además a las condiciones geográficas. El silencio es una utopía realizada para recibir la brillante luz del trópico y a la vez resguardar a los habitantes y transeúntes de las lluvias torrenciales a través de sus galerías y corredores. Hacia el interior, la eficiente apariencia de sus volúmenes racionalistas reflejan desconcertantemente la influencia de la vanguardia internacional. Esta solución limpia y austera, histórica y racional, adquiere el tono de lo venezolano, porque el patio y los portales son asumidos como el ícono que corresponde a una búsqueda tipológica de nuestros pueblos desde su fundación. Igualmente, adquiere un tono internacional al modificar los patrones de vida bajo el canon racional de la densificación. Como una premonición de la síntesis de las artes, la escena culminante de la estructura urbana que ansiaba simbolizar la educación, vivienda y salud, se refleja en el arte. Las toninas de Francisco Narváez se instalan como el acento escultórico en el centro mismo de la ciudad de los años 40. El verdadero paisaje moderno, la universidad. En 1944, Villanueva recibe el encargo de proyectar la ciudad universitaria de Caracas. Idealiza la propuesta en una nueva universidad con la visión de una sobria monumentalidad y de una espacialidad clásica y tardíamente académica. El concepto urbanístico se fundamenta en la composición escenográfica de una perspectiva heroica nacida en el extremo oeste, a partir del volumen del hospital universitario desde donde el eje axial organiza todas las edificaciones. Este sistema urbano se entrelaza alrededor de la gran avenida que nacía simbólicamente en la zona médica, hasta acceder a las áreas deportivas ubicadas en el extremo opuesto hacia el este. Esta gran avenida culminaba en el estadio olímpico, previsto como un descomunal paredón urbano. La revelación implícita en el estadio olímpico marca su definitiva evolución hacia la plena modernidad. El aporte de la solución de Villanueva reside en la ingravidez estructural de las graderías desplazadas al aire libre y en la impecable elegancia de la cubierta voladiza sobre toda la tribuna. Aquí la forma no reposa, se edifica a partir de una idea fragilísima de estructura liviana a punto de desprenderse o de elevación, expresando lo estrictamente arquitectónico a partir de la belleza ingenieril. La plena modernidad. Innovación. A partir de 1950 el eje axial y academicista se rompe y gira 90 grados, con una radicalidad que implica la invención y conquista de Villanueva, ahora plenamente moderno. La ciudad académica se transforma en la ciudad universitaria de carácter urbano. Aparece así, bruscamente, el conjunto central, la plaza cubierta, el aula magna, el rectorado, la sala de conciertos, la biblioteca central. Surgen las zonas de alta densidad, arquitectura, farmacia, odontología y la ciudadela de humanidades. Se devela la propuesta de la síntesis de las artes. Se multiplica la variedad de espacios y la oferta de funciones articuladas. El espacio interno. Carlos Raúl Villanueva dice, La buena arquitectura será la que tiene un espacio interno que nos atrae, nos subyuga espiritualmente. La mala arquitectura será la que tiene un espacio interno que nos da fastidio y nos repele. Pero es importante establecer que todo lo que no tiene espacio interno no es arquitectura. En la plaza cubierta, el concepto original está dado en la interpretación del espacio interno, el cual asume para discriminar entre arquitectura y no arquitectura, entre arte y construcción, y que finalmente se precisa y declara como la instancia fundamental que Villanueva aporta a la cultura arquitectónica moderna, universal. En el conjunto central, la ciudad nunca aparece frontalmente. Se devela como el encadenamiento de situaciones longitudinales, tangenciales y desequilibradas. Su espacio urbano es también espacio interno. Traspasar el umbral de la plaza marca el inicio de una experiencia abierta a los ojos y a la piel. Luego del circuito estrecho de las rampas de acceso, como punto culminante del recorrido, aparece el interior del aula magna. El recinto es una continuidad luminosa opuesta a las sombras del exterior. Es un vacío deslumbrante y conmovedor. En el espacio del auditorio coinciden asombrosamente integradas las manifestaciones escultóricas de las nubes ingrávidas, las necesidades funcionales de la acústica y las intenciones espaciales de origen arquitectónico. La monumentalidad de esta instalación, suspendida sobre el anfiteatro, es típicamente moderna, dinámica, de una crudeza que se integra plenamente a las formas calderianas. Las nubes son el preámbulo de la composición arquitectónica. Definen el espacio, marcan la condición infinita, se instalan perfectamente en las condiciones de ancho. La biblioteca es la continuidad de la plaza cubierta. Sin embargo, desde ella se desprende un volumen hermético y vertical. La espacialidad es continua y se hace aire, luz y color en una atmósfera sutil y religiosa, impregnada por el vitral del leger. Este constituye el punto culminante del recorrido, el acento silencioso y vertical del conjunto. El vitral es el filtro de toda exterioridad. Es la condición indispensable para ingresar al silencio que exige la sala de lectura. Desde el vitral, el espacio continúa su expansión horizontal hacia las salas de lectura. El balcón es una transparencia, una transición abierta y continua. En la biblioteca todo es simultáneo, en permanente movimiento y reformulación. La luz El recinto de la plaza cubierta expone como un sólido manifiesto el tema de la continuidad espacial a partir de la materia y la geometría contrastadas con el continuo movimiento de la luz. Los gestos arquitectónicos se reducen al máximo y la obra aparece como el más estimulante prólogo al minimalismo de los años 60. La intensidad de las condiciones naturales promueven la máxima eficiencia sensorial. Así aparece el tiempo de la luz o de la sombra. El compromiso social Paralelamente a la intensa actividad arquitectónica de la ciudad universitaria, Villanueva actúa a partir de 1950 como el protagonista del Plan Nacional de la Vivienda, que propone una serie de ambiciosas intervenciones en el marco de la planificación integral de la vivienda popular. Villanueva lideriza así el proyecto de las urbanizaciones obreras en la Venezuela de la década de los 50 y bajo la influencia absoluta de Le Corbusier, se convierte en el principal seguidor de su épica modernizadora en Latinoamérica, la búsqueda del minimalismo. En 1967, Villanueva realiza una demostración impresionante de lo que se puede hacer con el uso audaz de la forma, la tipografía y el color. Tres cubos gigantescos de alrededor de 20 metros de altura se organizan a la manera de ruedas de engranaje, forrados en aluminio y pintados con colores primarios. Los volúmenes se disponen sobre un pedestal piramidal en la Feria Exposición de Montreal. Este es un momento autorreferencial de su obra. Diríase que aparece como testimonio solitario o confesional. No apela ni evoca nada que no sea ella misma, sin espacio ni tiempo. La categoría intemporal nace del movimiento de la escultura contemporánea y lo somete a la indagación arquitectónica. Desenlace Desde los museos neoclasicistas hasta la Escuela Gran Colombia, desde la reurbanización de El Silencio, hasta el Hospital Universitario y la Facultad de Arquitectura, desde los Corredores de Humanidades, hasta la Propuesta para los Cubos de Montreal, la arquitectura de Villanueva manifiesta la evolución de un lenguaje plástico y tendencias artísticas que incorporan, desde un vocabulario único y personal, la arquitectura venezolana al corpus de la arquitectura moderna internacional. Y es en esa evolución donde se fragua el inicio de un pensamiento arquitectónico en Venezuela. Progresivamente, sus edificios se detallan de una manera cruda, buscando a través de lo descarnado radical, una esencialidad más pura para construir la tesis de lo arquitectónico. En sus edificios, lo plenamente moderno, tratan de la transformación de una concepción visualista a una concepción situacional, descubierta como un secreto a partir de experiencias personales. Villanueva pertenece a una segunda generación de arquitectos modernos internacionales que demuestran cómo el proyecto de las vanguardias al aplicarse en Latinoamérica, en condiciones totalmente distintas a las que dieron su origen en Europa, se revitalizó y humanizó. El espacio vivirá, desde entonces, bajo los efectos de la luz. La vibra por lainta La vibra por laitous Gracias por ver el video.